Rápidamente buscando placer, con este sitio aquí lo encontré Aunque no quiera mirar hasta allá, perdiendo todo no quiero parar Líquida obsesión, corrientes de felicidad, líquida obsesión No quiero, quiero parar, no quiero, quiero parar, no quiero todo Sin esconderte te gozas de mal, abro la puerta, te adueñas de mí No tengo miedo, pasado serás, vendiendo todo es mi voluntad Líquida obsesión, corrientes de felicidad, líquida obsesión No quiero, quiero parar, no quiero, quiero parar, no quiero todo Nunca no recuerdo ni quiero tomar, tu mano quiere mi sangre beber Apenas puedo ponerme de pie, perdiendo todo no puedo parar Líquida obsesión, corrientes de felicidad, líquida obsesión No quiero, quiero parar, no quiero, quiero parar, no quiero todo No quiero, quiero parar, no quiero, quiero parar, no quiero, quiero parar, no quiero, no quiero todo No quiero, quiero parar No quiero, quiero parar No quiero todo